... Hace de ayer que han venido gente de a caballo desde la zona, de San Martín de la Escoba, del Trébol, Piemonte. Hoy llegaron desde López, de San Martín de la Escoba también, con un camión, Caña de Arrosquín. Bueno, contentos, muy contentos. Lo nuestro fue algo muy sencillo, algo solamente como para ir amenizando después de un año y pico que no nos podíamos juntar. Hoy en día estamos tratando de rearmar un poco el grupo que tenemos de 14 agrupaciones gauchas del departamento San Martín y algunas más del departamento vecino. Todo bajo una consigna, elevar la tradición en lo más alto que podamos para poder seguir existiendo de alguna manera. Como has visto han hecho algunas carreras de riendas, de juego de riendas con los chicos. Hubo unos 5 o 6 nenitos de 3 años hasta 8 o 9 que estuvieron corriendo. Ahora van a venir los mayores con las mismas pruebas. Luego, ahora están por hacer el juego de la novia, la carrera novia, que consta en correr de a caballo con el hombre, con la novia enancada. Sería nada más que en este caso serían dos hombres, uno disfrazado de mujer, que es para divertirse un poco y mostrar un poco las habilidades. Va a haber también el juego de la sortija, que es reconocido, el juego del rastrín, que consta de que el caballo lleve a la cincha un... en su tiempo era un cuero de vacas con una persona arriba. Infinidad de cosas, digamos, se podrían hacer. Mantuvimos una charla después del almuerzo, debatiendo un poco qué es lo que se puede hacer con estas juntadas, que se van a hacer aquí en Pelerín y luego se van a hacer en Pueblo Vecino, tratando de devolver las atenciones y de entre todos seguir llevando adelante la tradición. Y los agradecimientos van para, en principal, al Centro Tradicionalista, que bueno, que la gente le pone mucho amor, mucho empeño. Hace una semana que estamos cortando pastos y haciendo, tratando de... No quedó como quisiéramos, pero porque se armó medio de sopetón todo esto, medio improvisadito y con una semana y media de tiempo. Y bueno, se hizo lo que se pudo, pero gracias a Dios, todos contentos. A las agrupaciones que son parte del centro de un movimiento que se llama Por Nuestra Tradición Gaucha, que como dije anteriormente, son del departamento San Martín y algunos departamentos vecinos. Y esto va elevado hacia la provincia, porque hay gente de Casilda, de Venado Tuerto, de Felicia, de Coronda, de San Jerónimo, que también están dentro de esto, pero como están más lejos por ahí, el movimiento es más jodido para apoyarse. Pero bueno, también son parte de esto.